¡Bien y bien y bien, mis pequeños drugos! Bienvenidos una vez más a MagicBlockTK. Hoy os traigo un mazo de histórico. Están pegando muy fuerte en histórico estas últimas semanas los mazos de compañía reunida. Una carta que cuando fue relanzada en Magic Arena ya sabíamos que era una carta que iba a dar mucho juego, que es una carta muy poderosa, pero la verdad es que ha estado un poquito tímida. Estos primeros meses, desde que salió, se ha usado pero relativamente poco. Algún mazo lo ha intentado aprovechar. Cruel Agresivo, Jun Sacrifice, Mazos de Elfos, pero eso es más residual. Sin embargo, estas últimas semanas están empezando a surgir algunos mazos bastante interesantes y hoy os traigo uno de ellos. Pero más importante que todo esto es que precisamente os muestro este mazo hoy porque es el que voy a estar jugando hoy. Si estáis viendo este vídeo en el momento de la publicación, ahora mismo voy a estar en directo jugando este mazo. Lo tenéis en el enlace debajo del vídeo, en la descripción, en twitch.tv.magicblock.tk. Voy a estar jugando este mazo, como digo, en un torneo que hemos organizado aquí en nuestro canal. Organizado entre nosotros y jugado entre nosotros. Torneo de histórico al mejor de tres partidas. Torneo suizo de cuatro rondas y con un premio súper chulo, por cierto, para el ganador. ¿Qué es este? Cuatro Path to Exile Foil. Obviamente el torneo es gratuito, de inscripción gratuita. Pero dicho, vamos a poner un premio así interesante, dado que estamos en unas fechas muy señaladas, ¿no? En estas fiestas. Pues cuatro Path to Exile Foil para el ganador. ¿Qué pasaría si ganase yo el torneo? Podría ganar el torneo porque este mazo es bastante bueno. Bueno, pues si yo ganase el torneo, el premio no me lo quedaría yo, pero lo guardaría como bote para el torneo de la siguiente semana. Ese va a ser mi criterio. Yo voy a jugar mis propios torneos, pero el premio no me lo quedo, sino que se acumula para la siguiente semana. Así que si ganase yo, ojalá, la siguiente semana tendríamos el premio de la siguiente semana, más estos cuatro Path to Exile Foil, que bueno, por cierto, enviaré por correo a casa de quien le toque, ¿no? O sea, quien gane el torneo, pues se lo envía a su casa y ya está. Por correo que no me cuesta nada. Bueno, pues eso es. Esa es la idea, ¿no? Ese es el plan. Como siempre, os voy a dejar también de abajo del vídeo, en la descripción, el listado completo de este mazo para que lo podáis exportar a Magic Arena. Y ya digo, es un mazo íntegro de criaturas. La única carta que lleva el mazo que no es criatura es la propia compañía reunida, que a su vez busca criaturas de coste 3 o menos. El mazo es bastante bruto. Bastante, bastante bruto porque tiene un montón de disrupción. Es decir, formas de impedir que el jugador, que el oponente juegue lo que quiere jugar con cuatro copias del famosísimo mago entrometido. Una carta que han reeditado en Magic Arena. Y la verdad es que era una de las cartas, quizás una de las mejores de la historia del juego también. Y es precisamente idóneo para formatos de este estilo en los que hay tantos mazos de combo, de control. El mago entrometido los puede crujir porque le puedes anular su carta principal del combo o del control. Y luego, además, también llamamos un montón de formas de eliminar permanentes del rival. Ya sea con fantasma, dar o ruina, o ya sea con algo así de detención. ¿De acuerdo? Luego, ¿cómo protegemos nuestros valores, nuestros activos en mesa? Pues bueno, los podemos proteger de varias maneras. Limbala quizás sea la forma más llamativa, por 3-1-3-3-Vuela, con una habilidad bastante interesante. No os preocupéis por el tema del grupo completo porque no lo vais a poder formar en este mazo. Y también protegemos con las cuatro copias de Salvador Altruista, que da Indestructible, y un par de copias de Alseide, que dan protección a una criatura o encantamiento. No tenemos encantamientos excepto la propia Alseide en sí. Así que vamos, no tenemos encantamientos resumiendo. También, por cierto, tenemos otra forma de, digamos, evitar al oponente que haga cosas, y es el ladronzelo atrevido para subir permanentes del oponente a la sumano. Y luego ya lo demás son criaturas simplemente o bien con pegada, como por ejemplo la Aspirante Luminarca, que es una criatura con pegada, que lo que hace es incrementar la fuerza y resistencia de tus criaturas, básicamente, poniendo los contadores. El Cieno Carroñero contra Cementerios, más disrupción, por cierto, que no lo había comentado dentro del bloque de la disrupción, pero el Cieno Carroñero es tan disruptivo como un mago entrometido, por ejemplo. Y luego Remóbal, como decía, en forma de fantasma de la ruina y algo de acción de la detención. Pero es que también tenemos más disrupción con Arconte de Emeria, que hace que las tierras más básicas de rival entran giradas, y además que solamente se puede lanzar un hechizo por turno. Tú solamente vas a lanzar un hechizo por turno normalmente, y no te debería afectar negativamente este Arconte de Emeria, pero a muchos mazos de combo o de control o de goblins, puede fastidiarles bastante el Arconte de Emeria, ¿no? Por cierto, un par de copias de Imitadora del Lago Espejo, que normalmente no la vas a jugar como tierra, en este caso la vas a jugar como hechizo para copiar a alguna buena criatura que ya tienes en mesa, como podéis imaginar, y la ventaja de cartas y la sorpresa viene de la mano de Compañía Reunida, que es instantáneo. He visto este mazo, alguna versión, que llevan incluso cuatro elfos de Janowar, ¿vale? Entonces, al llevar cuatro elfos de Janowar, el mazo tiene mucho más peso en el color verde, y hay que cambiar un poquito la configuración de tierras, ¿vale? Pero la opción de llevar elfos de Janowar te permite poder jugar de segundo turno cartas como el Guacil de la Detención, Fantasma de la Ruina, Arconte de Emeria, y de tercer turno las Compañías Reunidas. Yo creo que no merece la pena, porque este mazo no debe abusar de la velocidad. Yo creo que la gracia de este mazo no es la velocidad, sino que es la consistencia. Y el elfos de Janowar te da velocidad, pero te quita consistencia, porque al fin y al cabo el elfos de Janowar en sí es un 1-1 que no hace nada más que eso. Es una carta muerta una vez que ya te has acelerado, ¿no? Y creo que es mejor tener cartas útiles, todas ellas, criaturas útiles, y asumir que esto lo juegas de cuarto turno, que es un buen momento para jugarlo. Te vas a proteger con todo lo demás. Bueno, me estoy enrollando mucho, y como os digo, voy a estar ahora mismo en directo. Si estáis viendo este vídeo ahora en directo, según lo estoy publicando, o sea, en directo no estáis viendo este vídeo. Si lo estáis viendo según lo estoy publicando, a la hora de la publicación de este vídeo, que sepáis, pausadlo. O sea, que lo estoy jugando en directo, pausadlo, os pasaréis a Twitch a verme jugarlo en directo, y ya terminaréis este vídeo después, ¿no? Si lo estáis viendo en cualquier otro momento, bueno, pues seguir adelante, porque ya no estará en directo seguramente. Venga, vamos a echarnos un par de partiditas en amistoso para que lo veáis funcionar. A ver si tenemos suerte. Vamos a jugar en partida amistosa simplemente. De hecho, he estado rankeando con este mazo, y estoy top 1000 de mítico con él, o sea, que bien, el mazo. De hecho, me ha dado unas cuantas victorias seguidas, y es muy bueno contra prácticamente todo el metajuego. Es bueno contra mazos de combo, que hay bastantes, contra mazos de control, tienes mucha disrupción, y es bueno contra agro, contra mono reds, y eso también va bastante bien. Tienes formas de ganar vidas, tienes formas de protegerte, formas de eliminar permanentes del oponente. Bueno, pues la mano inicial es buena. Es evidente que nos faltan un par de tierras para que la mano sea perfecta, pero tampoco las tienes por qué tener inicialmente de mano, ¿verdad? Esas tierras extras, ¿no? Vamos a salir con tierra azul blanca, da un poco igual, y vamos a jugar la alseide, que tiene vínculo vital, y si conseguimos arañar alguna vidita extra para nosotros, pues mejor que mejor, ¿no? Pantano, errante, aterrador. De acuerdo, uh. Ya tengo dudas. Vamos a pagar traer dos vidas, y creo que vamos a jugar el mago entrometido, y yo creo que vamos a decir empujón fatal, que es el removal, que me podría matar fácilmente a mis criaturas, y es uno de los removals más jugados. Empujón con tilde. Si no pones la tilde, no te lo reconoce. Empujón fatal. Para que no nos pueda matar el propio mago entrometido. Puede que tenga otros removals distintos, que lleve, por ejemplo, sed el jefe de sangre y me mate el mago, o puede que nos haga confiscar pensamientos. Podríamos haber... Antes lo digo, antes ocurre... Lo he pensado. ¿Qué digo? ¿Confiscar pensamientos o empujón fatal? Y he pensado, bueno, prefiero jugar un bicho que no me pueda matar, ¿vale? Con empujón fatal, y el quita cartas pues lo asumiremos y ya está, ¿no? ¡Oh, y no ataca! Nos hemos quedado atascados de tierras, por cierto. Y nosotros estamos igual. Como que no vamos a atacar, nos vamos a quedar enderezados, yo creo. Bueno, podemos atacar con el mago entrometido. Ah, ¿por qué no? Me guardo el ladroncelo para más adelante, no nos corre prisa. ¡Ataquemos! No me esperaba el bloqueo, sinceramente. Vamos a darle indestructible a nuestro mago entrometido. Matamos su errante. Al final lo que hemos hecho, básicamente, es convertir este salvador altruista en una anticriaturas, ¿vale? Nos ha bloqueado, pero para poder llegar a jugarlo le queda bastante, ¿no? Y además entra girado. Tampoco es una grandísima preocupación. Vamos a ver si hinchase. Si hinchase nos vendría bien, porque al fin y al cabo que hinche el caballero significa que pierde el turno entero en eso. Y luego más adelante se lo podemos subir a la mano con lo que queramos, ¿no? Tenemos que cruzar los dedos para robar un par de tierras, porque obviamente estamos un pelín atascados. Bien. Son buenas noticias. No puede bloquear, por cierto, el parásito desguazador. Yo creo que nosotros vamos a seguir atacando. Nos podemos permitir comernos este ataque. Si hincha el caballero sería un ataque bastante fuerte, pero bueno, tenemos 17 de vida todavía. No vamos a bloquear. A ver si hincha. Si hincha está guay, me viene bien, ¿eh? Yo lo firmo. Y si robásemos tierra y hacemos compañía reunida. La monoblack que está jugando nuestro rival es un mazo bastante respetable, diría yo. Es un mazo bastante competente. Mira, pues hemos robado la tierra. Con lo cual, el ataque seguramente nos viene incluso bien. 3 y 2, 5 y 1, 6 lo dejaríamos a 8. El pega 3 y 3, 6 y como mucho 5, 11 nos quedaríamos a... nos quedaríamos mal. Pero no sería definitivo. Da, sí, vamos a atacar. No me apetece quedarme bloqueando. Lo dejamos a 8, 3 y 2, 5 y 1, 6 y con la compañía reunida el siguiente turno podríamos ser retales. Vamos a ver qué es lo que hace él. Tenemos 14 de vida. Voy a dejarle hacer, ¿eh? Que haga lo que quiera. Nosotros nos ponemos 8, ¿vale? Me imagino que si él conoce un poquito el mazo o el metajuego sabe que viene la compañía reunida. Esto tampoco puede bloquear. Tiene 3 criaturas que no pueden bloquear. Vale, perfecto. Pues seguramente hayamos ganado con esta... Efectivamente, aquí hemos ganado. De hecho, lo que vamos a hacer es pillar doble aspirante a Luminarca para asegurarnos que le matamos. Bueno, pues victoria fácil como podéis ver. Uh, triple aspirante a Luminarca. Le iba a poner todos los contadores al alseide para encima ganar 4 vidas y que quede todavía más... más contundente que él se ha quedado muy lejos de poder ganarnos esta partida. Como podéis ver, le quedaban solo 8 de vida, pegábamos más de 8 y además poniéndole los contadores al alseide ganábamos... ganábamos alguna vidilla extra para dejarle claro, como digo, que no nos mataba tampoco él en su propio turno cuando nos atacase. Bueno, pues ya veis el mazo. Ya digo, la monoblata agresiva a la que nos hemos enfrentado es bastante buena. Se está jugando mucha. Se está jugando mucho, perdón. Esta mano es mala. Es mala porque no tenemos ni criatura de coste 1 ni criatura de coste 2 ni siquiera tenemos una tercera tierra para asegurarnos jugar todas las cartas de coste 3 y 4 que tenemos. Bueno, podríamos salir con imitadora del lago espejo. Es una mano muy lenta. Vamos a hacer mulligan. Podríamos jugar esta tierra girada pero voy a hacer mulligan. Vale, esta mano es bastante, bastante mejor y es bastante buena. De hecho, nos falta el mana azul. Cuidado, eh. Nos falta el mana azul. No podemos jugar 3 de las... Pero ya no voy a hacer más mulligans. Vamos a quitarnos una limbala y listo. A ver si tenemos suerte y robamos el mana azul porque tenemos 2 cartas azules que no podemos jugar ahora mismo. Se está jugando muchísimo el confiscar pensamientos como podéis ver. Uy, ya tenemos el mana azul. No le voy a dar la información de que tenemos mana azul. Pues espérate, nos podemos ahorrar un par de vidas si el segundo turno jugamos esto y el mago entrometido. Venga, va. Vamos a ver si no nos tira un segundo confiscar pensamientos porque últimamente cada partida que me juego me tiran 2 o 3. Ah, es la Grixis de control. Borra los pensamientos ahora. Y nos quita la compañía reunida. Estamos en una situación muy delicada porque no sabemos qué es lo que tienen en mano. O sea, es decir, Grixis roja azul negra tiene tantísimas posibles combinaciones de colores y de... Perdón, de removals que nunca sabes qué es lo que te va a jugar el rival. Vamos a hacer mago entrometido y... Puede que tenga ni col bolas, puede que tenga mil cosas. Vamos a decir otra vez empujón fatal. Para que no pueda matar el propio mago. La propia Limbara se puede sacrificar para evitar que te maten tus bichos. Venga, va. Vamos a atacar primero. De acuerdo. Y siguiendo turno posaremos el perrillo. Bueno, pues nada. Tenemos al final las dos criaturas azul blancas que teníamos en mano inicial mientras las hemos jugado. Bueno, pues sacrificamos esto y le damos Indestructible al mago entrometido. Lleva cólera de los dioses. Se está viendo jugar. Uy, este robo es bueno. ¿Qué creéis? ¿Tendrá counters el rival? Es posible que tenga counters. Yo no voy a tirar la compañía reunida si él no se gira. Él sabe que tenemos la compañía reunida porque he pagado dos vidas por este jardín del templo. Entonces sabe que quiero tener cuatro de mana y es por algo. ¡WALA! No me esperaba que se girase con la chandra. Eso significa que no tiene counter. O que tiene un horadar para dar el hechizo. Tendría que haber jugado la compañía reunida en respuesta a que saca semana. Soles abrasadores. Tres daños a cada criatura. Venga, dejamos que nos mate el mago entrometido. O nos la jugamos a la compañía... Nah, dejamos que mate el mago entrometido. No nos podemos jugar la compañía reunida ahora. Y... Pues posiblemente esto signifique ya victoria. Vamos a jugar fantasma de la ruina a la chandra. Esperemos que no salga mal esta jugada. Y quizás el cieno... Espérate, pegamos 3 y 3, 6. Le quedan 10. Oye, ¿y si pasamos de la chandra? Voy a pasar de la chandra. Voy a ir a por sus vidas. Vamos a ir a por su total de vidas. Pensaba hinchar el cieno carroñero con lo que tenemos en el cementerio. Hacerlo 4-4, 5-5 y pegarle a él directamente y pasar de la chandra. Lo dejábamos ya 2 de vida, jugábamos. El rival no lo sabía. Pero íbamos a jugar el salvador altruista que encima le da indestructible a una de las criaturas si es que le intenta matar alguna de ellas. Y salvo que tuviese algún hechizo masivo de exiliar que no puede ser aunque tuviese el acontecimiento de extinción una de las cartas es par y la otra es impar. O sea que el acontecimiento de extinción tampoco le servía. Así que guau, guau. El mazo es muy bueno como estáis viendo. Tiene respuesta un poco contra todo. Va bien contra control, va bien contra agro. Venga, vamos a jugar una partidilla más. Estamos jugando, ya digo, en partida amistosa, tranquilos, que tampoco estamos jugando ranked ahora mismo aunque ya digo que en ranked estoy jugando hoy estoy top 1000 más o menos en mítico con él. y estamos jugando también digamos best of one no al mejor de tres partidas. Yo creo que el mazo es mejor en best of three que en best of one incluso porque al llevar esos tres colores y la compañía reunida te puedes permitir llevar criaturas a criaturas random que pueden encajar muy bien en la estrategia. El banquillo lo tengo que pulir. No sé si es el banquillo que voy a jugar en el torneo después pero porque me gustaría meter más criaturas para que la compañía hernia sea mejor. Esta mano es bastante regular y no salimos. Es bastante regular. Muchas tierras, no tenemos una compañía reunida, no tenemos disrupción, goblins, vale. Pues vamos a nombrar Muxus. Vamos a nombrar Muxus trasgo astuto. Ojo que puede jugar el Muxus de tercer turno. Tiene la salida de goblins de Muxus de tercer turno. Es una carta, ya lo sabéis, ya lo he dicho muchas veces, ¿verdad? Muxus está demasiado roto. También puede ocurrir que lleve el trasgo que al ciclarlo hace daño y que nos mate el mago entrometido pero es lo que hay, ¿no? Vamos a decir el mago entrometido a Muxus. También puede jugar sencillamente el que pone tokens. Muxus, grande de los trasgos. Nunca sabremos si lo tiene en mano o no. Esperemos que no cicle y me mate el mago entrometido. Muchos no llevan ni siquiera el goblins de ciclar. Hemos robado una algociera de atención que es muy buena carta contra goblins en particular. Jefe de guerra trasgo, de acuerdo. y no ataca. ¿Qué le matamos? ¿El jefe o el minero de Skirk? Supongo que el jefe de guerra trasgo en esta situación es un pelín más peligroso. Vamos a matar el alguacil de detención. Yo creo. Estoy entre el minero o el jefe. Me refería al krenko antes que también te puede jugar un krenko y ganarte con el krenko. Los alguaciles de detención son buenos contra krenko pero claro hemos gastado el alguacil de detención y él no va a bloquear así que va a atacar. Si bloquea hasta me parece perfecto si decide bloquear porque perdería dos herramientas con las que puede jugar el muxus. Es decir, yo pierdo lo que prohíbe el muxus pero él pierde con lo que juega el muxus entonces al final es una cosa por otra. Supongo que va a buscar krenko o el trasgo que cicla. Puede que juegue el trasgo que cicla. Nah, se ha buscado el muxus y juega otro minero. Es raro que se busque el muxus sabiendo que no puede jugarlo. Sabéis una cosa no le podéis quitar los dos mineros porque tú juegas el alguacil él sacrifica al minero al que le haces objetivo con el alguacil y no le quitas. Así que no sirve de nada esta alguacil de detención ahora mismo. Sirve de poco para resumir. Voy a pagar dos vidillas vamos a jugar el cino carroñero y vamos simplemente a pasar turno. Me quedo enderezado con mana para poder hacer ladronzalo atrevido si hiciese falta si pudiésemos hacer algo al respecto. Mana tiene de sobra de hecho puede ciclar matarnos el mago entrometido con el incinerador palma gema que no me salió el nombre al principio lo quería decir. Ahí viene creo que viene. Creo que está leyendo mucho el mago entrometido. Me quiero quedar enderezado para poder hacer el ladronzalo atrevido. Tenemos dos manas verdes por cierto o sea que este cino carroñero puede crecer hasta 4-4 y ganar un par de vidillas. Vamos a ver. No sé qué está haciendo el rival sinceramente. A lo mejor no ha entendido nuestro rival si es un jugador nuevo a lo mejor no conocía el mago entrometido. El mago entrometido es una carta yo creo que salió en transmigración ¿puede ser? Creo que salió en transmigración ¿verdad? En el bloque de Apocalipsis puede ser el mago entrometido luego en los comentarios me corregí ya sabéis que estoy hablando de cabeza. Una carta que salió hace muchísimos años a principios de los 2000 no sé si 2001 o 2002 y en Magica Arena la sacaron hace poco como una redicción especial Ah, vale. Vale, vale, vale. Tiene el estruendo a Plastacráneos. El problema es que nos puede jugar el Muxus el siguiente turno. Nos mata el aguacilla de atención. Nos mata a los dos no podemos hacer mucho al respecto y recupera al jefe de guerra. Pues... Pues no podemos hacer nada. Nada. Estaba pensando un poco cómo actuar a continuación. Tiene mana suficiente porque tiene el minero tiene el jefe tiene incluso la torre Pirixenos. El Muxus viene el siguiente turno. No está perdida la partida todavía pero está mal puede que nos gane. Muxus es una carta que tienen que prohibir y lo llevo diciendo últimamente me estáis oyendo demasiado quejarme del Muxus creo que voy a dejar de quejarme del Muxus porque todo lo que tenía que decir ya lo he dicho. Supongo que lo más inteligente es con el aguacilla de atención cargarnos el jefe de guerra que me lo podría guardar para el siguiente turno cargarnos el Muxus con el que algo hacía atención pero vamos a jugárnosla de esta manera. Nos cargamos el jefe de guerra que es el que le da prisa seguro al Muxus y el problema del Muxus es sobre todo cuando entra con prisa. Ahí es donde la cosa se complica y lo que no sé es si atacar o no atacar supongo que no atacar parece lo más lo más precavido ¿no? Vamos a ver qué hace con ese Muxus sacrificará la matrona supongo con la torre pirexiana ah no sacrifica la ficha tiene una ficha de comida no me acordaba vale venga va a ver qué le sale con el Muxus posiblemente hayamos perdido aquí en esta jugada vale le ha salido un Muxus bastante pobre bastante malo le podemos subir al jefe de guerra trasgo para que no pueda atacar este turno con el Muxus porque el Muxus pega mucho estamos en la fase de ataque vamos a subirse la mano al jefe de guerra trasgo al menos que no tengan prisa y no puedan atacarnos este turno y cruzamos dedos si nos robásemos por ejemplo una compañía reunida y pudiésemos eliminar ese Muxus tendríamos alguna opción ojo que el Muxus solo gana el ataque cuando ataca vale lógicamente solamente gana el más uno más uno cuando ataca de acuerdo cuesta seis no podemos atacar yo creo como mínimo va a ser seis, seis, siete, siete nosotros no vamos a jugar esto vamos a cargarnos el minero de Skirk no lo va a sacrificar en respuesta porque prefiere que esté aquí en el fantasma de la orina por si algún día yo pierdo el fantasma de la orina él al menos recupera un 1-1 y criaturas en el cementerio yo tengo dos y él tiene cero pero voy a pagar dos vidas igualmente y vamos a pasar turno no hemos perdido todavía ya sé que esto va a ser siete, siete, ocho, ocho lo que sea tiene otras dos cartas en mano que no conocemos que serán goblins probablemente y ojo tiene dos castillos de monte asco tiene muchas cosas ahí viene el jefe de guerra de acuerdo vale ataca es un 7-7 podríamos hacer doble block y matar ese muxus nos la jugamos venga va bloqueamos con los dos esperemos que no tenga un truco porque si encima tiene el truco ya sí que estamos moritísimos exiliamos esto 5-5 exiliamos esto 6-6 para asegurarnos que lo matamos seguro y pegamos de 8 matamos el muxus lo malo es que a ver tarde o temprano acabará robándose otra matrona u otro muxus y acabará jugándolo de nuevo bien azul no blanco de aquí azul de aquí mago entrometido a muxus este mago entrometido si no puede matarlo que probablemente no pueda porque antes no le hemos visto buscar la carta de ciclar creo y y otro cino carroñero y pasamos turno si pudiésemos proteger además al mago entrometido por si tiene el incinerador palma gema y nos mata el mago entrometido tenemos una criatura en el cementerio y él tiene otra o sea que esto puede ser un 4-4 este turno lo malo es que tiene dos castillos de montedas y le puede dar más una master a todas sus criaturas pero nos quedan 19 de vida lo malo es que estos bichos están aquí son criaturas pero bloquear bloquean poco y atacar atacan poco no venga ya dos estruendos aplastacráneos nos ha hundido la vida nos ha hundido con eso que mala suerte que haya tenido dos de estos y no se haya podido matar a nuestros bichos que rabia supongo que no va a bloquear y que hacemos gastamos el alguacil en matar el jefe de cartasgo es un poco triste pero bueno es lo que hay tendríamos que haber hecho quizás antes de atacar hay que cambiar de idea porque podríamos haber atacado también con este otro alguacil de la detención esto es un poco penoso tenemos dos alguaciles de la detención cada uno con un jefe de gratasgovis este sí que es peligroso el fisgo no evidente y le viene un muxus justo a continuación que puede jugar pero ha decidido no jugar podía jugarlo porque tenía 4 de mana más la torre pirexena 6 creo ¿no? o había contado más las tierras quizás vale pues tenemos que robar algo muy bueno para evitar que ese muxus entre el tercer mago entrometido estaría gracioso ¿pero qué es esto? no pensé que se pudiese tener tanta suerte hemos tenido aquí una suerte infinita no bloquea ay dios mío si ganamos esta partida se va a enfadar el rival claro por supuesto tercer mago entrometido que nos hemos topdeckeado justo cuando él se topdeckeaba el muxus y le sale una montaña de aquí arriba o sea que este fisgo no hace nada si él ataca yo me voy a comer el ataque ¿vale? porque puede darle más 2 más 0 a sus bichos joder bueno pues topdeck tras topdeck a lo mejor ay dios mío hemos ganado era imposible ganar esta partida hemos ganado a muxus ha jugado el muxus nos han salido alguaciles fantasmas de arruina triple mago entrometido y madre mía qué suerte bueno también ha tenido un poquito de suerte lógicamente porque nos ha podido matar los magos entrometidos con una carta que bueno es un poco sui generis y que no es tan habitual y que no llevan tantas copias ¿no? y nosotros llevamos 4 magos entrometidos nos han salido 3 hemos tenido suerte pero no nos han salido compañías reunidas ¿no? no sé no sé qué decir ha estado guay ha sido una partidaza madre mía 3 partidas 3 victorias con este mazo y ya digo creo que en best of 3 es incluso mejor porque tienes acceso a un banquillo tan amplio que tienes mil opciones donde elegir bueno espero que el vídeo os haya gustado espero que se me dé igual de bien en el torneo que ahora en estas partidas grabadas y nos vemos en el siguiente vídeo muchas gracias hasta luego